En video quedó el momento exacto cuando cayó tremendo rayo en el Estadio El Campín. Cámaras registraron el impresionante rayo que cayó en El Campín previo al partido de Independiente Santa Fe vs. el Deportivo Cali. Las fuertes lluvias que se vivían en la ciudad de Bogotá, estas lluvias han estado acompañadas de granizadas en varias localidades de la ciudad, en varias partes del país. También se han visto varias tormentas eléctricas. Por fortuna al momento de caer este rayo sobre la portería norte no se encontraba ninguna persona presente dentro de esta cancha o si no la historia fuera sido otra. Esta situación dejó a la vez asombro y preocupación a quienes estaban en mediaciones dentro del estadio y los equipos también salieron afectados, pues Santa Fe y Cali no lograron hacer su calentamiento previo al inicio del juego. Gracias por ver el video.